Tras la participación de los vecinos de San Francisco de Asís en Pérez Celedón, quienes solicitaron la declaratoria de caminos públicos, la regidora Cira Obando se mostró hermética ante la reacción del presidente municipal David Araya. La reacción de la concejal se dio el pasado martes en la sesión, pues criticó a Araya al decir que, al igual que apoya a esos vecinos, debería presentar en los próximos días los dictámenes de comisión de más de 100 solicitudes de vecinos para hacer otros caminos públicos. Así es de que yo quisiera, de hoy en ocho, ver, don David, que vengan 100 y resto, o la próxima sesión, para ver dictámenes, que vengan 100 y resto de expedientes con su respectivo dictamen para hacer públicas esas calles, porque no se han abierto. La regidora dijo que hay una presa de expedientes y lo que hace falta es voluntad para que se conozcan. Aquí sí voy a atreverme a decir, no se han abierto por falta de voluntad, sí me voy a animar a decirlo, por falta de voluntad. Ha comentado que no está el reglamento de caminos y demás, don David, comprometámonos entonces, así como públicamente lo hizo usted con la gente de San Francisco, comprometámonos con el resto del cantón, a que todos los 100 y resto de expedientes que están debidamente listos, se aprueben. ¡Gracias!